Hola, bienvenidos a Zona América. Acompáñanos a conocer el parque. 350 empresas de distintos rubros desarrollan sus actividades en las 92 hectáreas que comprenden Zona América, empleando a más de 10.000 personas. Para que tu día a día sea fluido y sin demoras, se te otorgará una tarjeta de acceso. La misma es personal e intransferible y es imprescindible para entrar o salir del parque. Si venís en auto, solicita a tu empresa que registre tu matrícula en el portal de Zona América. De esta forma gestionaremos la entrega de un tag para tu auto. Además, debes saber que aleatoriamente se realizan inspecciones a los vehículos que salen de Zona América, como parte de los controles aduaneros relacionados con actividades en una zona franca. Un sistema de semáforos te indicará el paso. Si te toca la luz roja, pueden solicitarte una breve inspección de tu vehículo. En Zona América trabajamos siempre pensando en lo que está por venir. Por eso creamos Zona América Más, un proyecto a largo plazo que trabaja para vincular más a la comunidad, hacerla más sustentable, más responsable y más tuya. Así hacemos una zona por todas las del mundo. La seguridad vial es parte de Zona América Más, porque cuidándote nos cuidás a todos. Además, te pedimos que sigas estos consejos para circular dentro del parque. Mantén siempre las luces encendidas y cinturón de seguridad puesto. Respetá las señales del regulador de tránsito. Usá casco en caso de circular en moto o bici. Prestá especial atención a las esquinas al cruzar. Respetá los semáforos y cruces indicados en la ruta. Estacioná siempre tu vehículo en los lugares habilitados para ello. Para hacer de nuestro parque un lugar más sustentable, Zona América ha definido y está trabajando en los siguientes ejes estratégicos. Cambio climático, residuos sólidos, planificación y ordenamiento. Deposita tus residuos en el lugar correcto. Así nos ayudás a clasificar, generando conciencia y minimizando el impacto negativo en el medio ambiente. Recipientes identificados con color naranja. Materiales reciclables. Papel, cartón, nylon, botellas de agua y refresco, latas y vidrios. Con verde, materiales orgánicos, restos de comida y alimentos en general, yerba, café, sobres de té, entre otros. Con negro, materiales no reciclables. Materiales y recipientes sucios, espuma plaz, vasos de café, etc. Ante la duda, utiliza nuestras papeleras identificadas con el color negro. Jacksonville es el proyecto que consolida la idea de un parque tecnológico con todos los servicios para la comunidad. Aquí se desarrollan actividades comerciales, educativas y recreativas. El centro de capacitación Jacksonville ofrece un amplio catálogo de cursos, seminarios, charlas y conferencias, dictadas por las principales universidades e institutos educativos del país y la región, que te ayudarán en tu desarrollo profesional. Sonamérica y Jacksonville tienen todos los servicios que necesitas para hacer más cómodo tu día. Si venís a Sonamérica en Omnibus, podés utilizar las líneas DM1, 10A, 14AR y 14AB de TPM, D8 y 103 de Cutsa, 703, 757 y el resto de las líneas de Copsa con Destino Pando. Asimismo podés encontrar dentro del parque empresas de transporte que ofrecen su servicio de camionetas para traslado desde y hacia Sonamérica. Por otra parte, para el transporte dentro de Sonamérica, contamos con minibuses que te llevarán de un lado a otro del predio sin costo. Sonamérica no es solo un lugar para trabajar. El parque realiza actividades con el fin de que toda la comunidad se integre. Este también es tu lugar para divertirte, conocer cosas nuevas y hacer amigos. Para mantenerte al tanto de todos los eventos que realizamos en el parque, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estas son algunas cosas que queríamos contarte antes de ingresar al parque. Bienvenido a Sonamérica. ¡Gracias!